Con la actitud que vieron que yo tomé, pudieron decir que soy una agresiva, una subversiva y demás. Pero yo estuve dos años y tantos presa por esta masacre. Mi compañera Roberta Bendaño ya cayó hace muchos años y está aquí presente conmigo, como otros presos y otras presas. ¿Cómo es posible que el hijo de Raúl Alvarez Berín estuviera atrás de esas vallas? Por eso me puse encabronada y es la palabra, no me importa que me critiquen por las palabras. Creo que después de 50 años de lucha, porque hemos estado luchando 50 años, hemos sido víctimas de más depresiones aparte del 2 de octubre. Pero esta la consideré una agresión grave, porque esta plaza es pública, porque esta plaza nunca ha tenido vallas para que la gente se pueda acercar a la estela, que pertenece a todo el pueblo, aunque fue creada por compañeros nuestros del comité. Y que no muestra más que unos cuantos casos. La realidad es que fueron muchos más muertos y que se recogieron los cadáveres y que los cremaron. Y que hay un sinnúmero de atrocidades que vivimos y que seguimos viviendo. Yo por eso le dije ahorita al señor Andrés Manuel, nosotros votamos, yo voté por él, pero esperaba un cambio de gobierno realmente. Y yo así no lo veo.